El uso de la mascarilla nos está pasando facturas ya a todas nuestras caras. Que levante la mano quien todavía no le ha salido ningún granito por toda la zona de la boca o la mejilla por el uso de las mascarillas. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Si es la primera vez que pasas por aquí te invito a que te suscribas a nuestro canal porque aquí te contamos de todo. Te contamos reviews de productos, consejos, truquitos, de belleza, de alimentación, de nutrición, de todo. Por tanto, tienes que estar suscrito y con la campanita activada para así que te avisemos cada vez que subamos nuevo vídeo. Mi nombre, Reme Navarro y comenzamos con el vídeo de hoy. El masné está al orden del día, pero voy a ir al grano. Nunca mejor dicho, es que la rutina que hoy os traigo os va a salvar a todas aquellas personas que tienen la piel con tendencia acnéica. Es en realidad una rutina de mantenimiento y de cuidado para todas aquellas pieles que tienen lesiones leves de acné. El primer producto que os voy a enseñar, que quizá bajo mi punto de vista es casi lo más importante de una buena rutina, es el limpiador de viretis. Este limpiador es de uso diario, lo que nos hace es que nos regula el exceso de grasa y también nos ayuda a reducir la proliferación de microorganismos. Debemos aplicarlo siempre mañana y noche, mediante un ligero masaje, ya sabéis, emulsionándolo con agua. Y después lo vamos a dejar actuar uno o dos minutitos sobre nuestra piel y después, importante que aclararlo con abundante agua. A continuación, ya la piel la tenemos limpia y es el turno de viretis duo. Lo ideal es aplicarlo una o dos veces al día. ¿Piretis duo a qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar a controlar la producción de grasa, a mejorar también la textura de la piel y a corregir todas esas imperfecciones. Lo bueno de esta crema es que tiene una excelente tolerancia, así que la puedes usar incluso también en verano. Pero es súper importante que uséis protección solar y siempre que vayáis viendo la sensibilidad que tiene vuestra piel. Si en cambio no tienes muchos granitos, sino que te ha salido algún granito o quieres mejorar simplemente esas pequeñas imperfecciones, esta rutina también te va a ir genial. Además, se puede combinar con otros productos para así tener una rutina más completa o adaptada a ti. Eso sí, no os olvidéis nunca de poneros protección solar. Las mascarillas nos van a proteger del coronavirus, pero los rayos ultravioleta pueden pasar a través de ellas y entonces nos van a afectar en nuestra piel. Por eso es tan importante que nos lo pongamos el protector solar. Con esto llegaríamos al final del vídeo de hoy. Espero que me contéis vuestra experiencia, si os salen granitos, si no. Yo, por ejemplo, las mascarillas de colores, por ejemplo, las de colores o las negras, por el tinte que usan, yo en cuanto me la pongo me sale alguna imperfección. Entonces ya he optado al final por usar mascarillas de color blanco y usar productos para que me eviten esa aparición de granitos. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Nos vemos el próximo día. ¡Chao!